Y este es el último vídeo de la serie acerca de por qué el mago está haciendo magia en el bar. Está haciendo magia porque quiere ganar dinero, está haciendo magia porque quiere conquistar parejas, está haciendo magia porque quiere alimentar su ego. Todo eso vale. No hay nada que esté mal, gente, de verdad, no hay nada que esté mal. Todo eso está bueno. Pero, pero, yo digo desde la magia, yo digo como mago que ya cumplo 50 años que empecé con la magia. Así como me ven, tengo 51 años, empecé al año, no, mentira, tengo más de 50. Hace 50 años que empecé con la magia y amo la magia. ¿Y saben qué es lo que más deseo? Que la gente ame la magia. Que la gente me pida ver magia y no que me pase, que me digan, no, es que la estamos pasando bien. No, es que ya vimos mucha magia. No, es que, entonces yo no puedo entrar acá a decirles, ¿quieren ver un troco de magia? No, ya vimos, te van a contestar. ¿Quieren que les haga un juego de magia? No, es que estamos pasándola bien. ¿Quieren ver un juego de magia? No, estamos hablando de cosas importantes. Y tengo mil cosas más, porque he hecho cientos, no sé si miles de shows de close-up. Entonces, me cansé de escuchar eso y es necesario encontrar herramientas que te permitan lograr que no seas vos el que quiera hacer magia y que el otro desee que vos le hagas magia. Eso es a lo máximo que podemos aspirar, que nos pidan que les hagamos magia. Seguramente, no es que no, seguramente te llamaron de una mesa para que hagas magia. Y de verdad está bueno, es eso. No es que nunca lo lograste, no es que nunca te pasó. Pero estoy contándolo, estoy explicando, es como, es eso, gente, que nos llamen para que les hagamos magia, es eso. Si lo que nosotros queremos es compartir esto que amamos hacer. Y el ofrecer algo está bien, es válido. ¿Por qué? Porque cuando yo saco un ticket para irme en avión de vacaciones a Punta Cana, la empresa que me vendió el paquete me está prometiendo días de felicidad. Me está prometiendo un mar azul, una arena blanca y casi como una harina. Me está prometiendo días de sol. Capaz que después el hotel es una porquería, la arena está sucia y encima está lloviendo. Pero yo compré esa fantasía, me la vendieron. ¿Y está mal? No. Todos vivimos en función de fantasías que compramos. Cuando yo compro un auto, no estoy comprando un auto. Estoy comprando velocidad, estoy comprando confiabilidad, estoy comprando seguridad, estoy comprando certeza de que llego, estoy comprando belleza, estoy comprando poder. ¿Es eso lo que nos venden? ¿Está mal? No. Está bien que nos lo vendan y está bien que lo compremos. ¿Está mal que vendamos felicidad? ¿Está mal que vendamos ilusión? ¿Está mal que vendamos poder? ¿Está mal que vendamos ternura o cariño? No. No. Yo no estoy haciendo un truco de cartas. Yo no estoy diciendo, tu carta va a aparecer, da la vuelta. Eso lo hacen todos. De hecho, hay un montón de tutoriales donde te enseñan a encontrar una carta que aparezca, da la vuelta. ¿Qué estás aprendiendo? El truco. Yo no te estoy vendiendo un truco. Estoy queriendo que compres. Eso no te estoy vendiendo. Estoy queriendo que compres. Eso no te estoy vendiendo. Vas a comprar alegría. Eso no te estoy vendiendo. Vas a comprar felicidad. No te estoy vendiendo. Estás deseando magia. Eso es lo más lindo que nos puede pasar. La promesa de algo superior no es un invento mío que está en el libro Tips. Es así. La vida funciona así. Cuando te venden un paquete turístico, es la promesa de algo superior. Cuando te están ofreciendo un empleo nuevo, es la promesa de algo superior. Que si no es por la felicidad del trabajo, es por la recompensa económica. Cuando estás comprando un auto, es la promesa de algo superior. Cuando te mudás de casa, es la promesa de algo superior. En esta casa vas a ser feliz. Fíjate la cocina tan amplia, van a poder cocinar en familia. Fíjate la habitación de los niños, van a vivir momentos de felicidad. La promesa de algo superior no es un invento mío que está en el curso Más que Tips, que ya sabés que lo podés comprar. Ah, no te lo estoy vendiendo. Quiero que lo compres. Lo vas a comprar. No es que yo te quiero vender curso Más que Tips. Es que tenés ganas de comprarlo. Tenés ganas de comprarlo. Tenés ganas de comprarlo. Tenés que comprarlo. No eso. Todo. El deseo de la felicidad. Cuando te vas a acercar a una mesa, es la promesa de algo superior, lo que va a ser que quieran. Podés vender certeza. Podés vender alegría. Estás triste, yo te vendo felicidad. Te sentís mal, yo te vendo que vas a estar bien. Te sentís nadie, yo te voy a vender que vas a ser importante. Eso es lo que estamos vendiendo. Eso es lo que terminan comprando. La magia es el lenguaje. Y si esto entró, van a querer seguir viendo magia. Y lo van a hacer por ustedes y por los magos y magas que vienen atrás. Que cuando lleguen a una mesa no les van a decir, no, no, la estamos pasando bien. Van a decir, sí, sí, acercate que la queremos pasar mejor. Entonces, son muchas las promesas de algo superior que se puede hacer. Vivimos en un mundo de promesas. Algunos la cumplen, otros la cumplen. No voy a hablar de este tema. Pero ustedes son los hacedores de milagros. Ustedes hacen que los imposibles se vean posibles. Ustedes son los que van a hacer que la gente que esté sentada, parada, en una fiesta, en un casamiento, en un close-up, en un walk-around, ustedes van a ser los que esas promesas que fueron vertidas sobre la mesa, sobre el espacio, sean cumplidas. Porque el mago es el que satisface inmediatamente un deseo. ¿Querés ser feliz? Yo voy a hacer que te sientas feliz con la magia. Esta es mi herramienta, este es mi lenguaje, la magia. Te prometo algo y lo voy a cumplir.